hola qué tal estáis bienvenidos un día más esto es nimune sus cosicas hoy os traigo un artículo nuevo que me ha quedado impresionada lo he adquirido en aliexpress es esta esponja desmaquilladora y nada vamos a sacarla es así de grande es de microfibras y se siente súper suave mirad qué pedazo de esponjita tiene esta etiqueta que muchos pensarán la voy a cortar yo no lo recomendaría porque esto sirve para colgar la esponja una vez que la lavemos hoy os quiero enseñar cómo funciona esta esponjita de microfibra aquí tengo un bol de agua tibia y vamos a poner en práctica la esponjita a ver qué tal funciona como desmaquilladora entonces me voy a retirar voy a retirar el pelo y me voy a poner la diadema ahí total la entonces pues nada vamos a humedecer la esponja en el agua tibia y la vamos a escurrir no al máximo vamos a dejar un poquito de agua en la esponja y vamos a hacer el procedimiento de siempre yo cojo esta etiqueta meto el dedo para sujetar la la esponja y que no me moleste a la hora de desmaquillar vale vamos a ponerla por todo el rostro en lo que es la zona de los ojos la dejo un poquito que humedezca todo lo que es la la máscara y no refregamos para no estropearnos las pestañas y como veis casi de una pasada sale todo en la vida al igual lo humedecemos un poquito y mirad cómo se queda la esponja sin insistir mucho simplemente os quiero enseñar que es muy cómoda esta esponja que funciona al máximo porque ya la he usado una vez antes de enseñar a vosotros y a super práctica que os parece como está la cosa y continuamos desmaquillando la otra parte del rostro bueno pues aquí está el rostro desmaquillado con esta esponja y mirad la prueba del delito como ha quedado he hecho unos zorros está como para tirar pues no os voy a explicar cómo se limpia es una cosa muy sencilla no hace falta meter al lado que así la tenemos en el momento y os explico ahora mismo cómo se limpiaría entonces y aquí tengo un cuenco con agua tibia una pastilla de jabón de esta de manos entonces mojo la esponja y le doy un poquito con el jabón ya veréis con que con el jabón de manos de pastilla se queda súper limpia con este tipo de jabones es con lo que yo limpio la brocha las esponjas le damos así un poquito para ablandar y la metemos en el agua le damos así un poquito la quitamos un poquito y mirad el agua que es sucia y aquí veis como queda la esponjita no sé si se verá en pantalla porque tiene mucha espuma el agua pero mirad parece chocolate de este que sale las máquinas parece chocolate como tiene mucha espuma porque es que este tipo de jabones crea mucha espuma lo que vamos a hacer es darle una segunda agua para quitar el exceso de espuma mirad qué fácil y sencillo es limpiar este tipo de esponjas de microfibras no ha utilizado nada más que agua tibia y jabón de manos en tipo pastilla se queda blanca como la nieve parece esto un anuncio de detergentes pues ya he visto que fácil y sencillo es utilizar este tipo de producto esta esponja desmaquilladora en un momento me limpia todo el rostro me ha dejado la piel súper suave lista para ponerme ahora mi ser un hidratante y ya he visto que fácil y sencillo es limpiar este tipo de esponjas en dos minutos tenemos la cara limpia y la esponja también limpia ahora cogemos esta etiqueta y la colgamos y nada pues a dejarla secar ya os he dicho esta la he comprado en al express por un euro 20 me parece que ha sido y no sé qué os ha parecido a vosotros ya vosotros este producto a mí me ha dejado muerta o sea es súper cómodo yo la cajita no la tiro porque una vez seca para llevarla de viaje para que no se nos manche con el maquillaje ni nada de eso porque luego claro nos limpiamos el rostro y no queremos que coja ninguna suciedad entonces yo la caja la utilizo para transportar la esponja es una cosa mía decirme en comentarios que os ha parecido a vosotras si la habéis usado me gustaría saber también qué os parece este artículo y si no lo habéis usado os invito a que la probéis yo no sacó absolutamente nada simplemente porque a mí me ha resultado muy cómodo muy sencillo el utilizar este producto y quería compartirlo con vosotras y con vosotros hasta que ha llegado esta demostración de este artículo espero que os haya gustado si es así darle un my way si os ha gustado darle un me gusta y si sois nuevos en esta comunidad suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos ya veis que este ha sido un tutorial muy interesante por lo menos para mí cuando descubrí este artículo me pareció muy interesante y espero que para vosotras y para vosotros haya sido igual pues nada mucha penita de que si haya acabado este vídeo pero ya sabéis que tengo mucho más que enseñaros nos vemos en el próximo adiós adiós y y ¡Suscríbete!